Antes de comprar cualquier medicamento, mira lo que hay detrás. Solo Boticas BTL te ofrece productos elaborados en óptimas condiciones. Con los más altos y estrictos controles de calidad y con el respaldo de laboratorios certificados. Porque tu salud no tiene precio. Ok, lo llevo. Boticas BTL, calidad que protege tu salud. ¡Gracias!